Edivina, ¿te vas? Sí, me vi al casting. ¡Ay, qué lindo, hermosa! ¡Ay, espero que te vaya bien! ¿Estás nerviosa? Sí, muy nerviosa, muy. No, pero no tenés que estarlo. Estás muy preparada, además sos puro talento, pura energía. Yo quiero... quiero darte algo. Para que te traiga suerte. ¿Para mí es esto? ¿De verdad? ¿Qué palabra? Gracias. Yo lo tengo desde que era muy jovencita, ¿sabés? Y a mí me trajo suerte. Cuando estaba por nacer mi hijo, ¡ay, no sabés cómo le pedía! Que fuera un buen chico, que fuera sanito, que fuera feliz y... y buena, y buena persona. Y me lo cumplió. Mi hijo fue una persona... maravillosa. Bueno, después... le tocó el turno a mis nietos. Uno por uno le fui pidiendo. Y tan mal no me fue. Ahora te toca a vos. Vos tenés que tenerla. para que se te cumpla todo eso que tanto querés y que tanto te merecés. Divina, la oportunidad llega una vez en la vida. No la dejes pasar. No, no. No la voy a dejar pasar. Me encanta que tengas tanta convicción. ¡Ay, chiquita! Sos un sol. Usted es un sol. Un sol que se está apagando. En cambio, vos tenés tanta energía. Lo iluminás todo. Es muy lindo todo lo que me está diciendo. Pero es la verdad. ¿Sabes qué? Hablar con usted me da mucha fuerza, mucha energía. Gracias, de verdad. Me da muchos ánimos. Anda. Ay, hola. Si me pongas fe. Bueno, fea, no podés estar nunca. Bueno, respirando, con fuerza, te va a ir muy bien. Sí, seguramente. Que voy a estar rezando por vos y te voy a mandar todas mis fuerzas. Seguramente va a ser así. Porque con todas las fuerzas que me está dando ahora y toda mi ilusión, estoy segura que me va a ir muy, pero muy bien. Adelante. Gracias, Irene.